Bueno, muy buenos días. Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Con todo gusto, diputado presidente, reunión de las comisiones de desarrollo rural y pesquero, así como de puntos legislativos y técnica parlamentaria. Fecha, 3 de octubre de 2018, hora 9 de la mañana, 9 con 48 minutos, orden del día. Primero, pase y lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las comisiones de desarrollo rural y pesquero, así como de la de puntos legislativos y técnica parlamentaria. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa por la que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico, y de la diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lázar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, todos de la decimoquinta legislatura del Estado. Cuatro, intervención de los ciudadanos, diputados y diputadas, cinco, clausura. Es cuanto, diputado presidente. En este sentido, diputado secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista. Por la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, diputado Juan Ortiz Vallejo, presente, diputado Luis Ernesto Misbalam, presente, diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lázar, presente, diputado Raimundo Quín de la Rosa, diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio, presente, gracias. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presente, diputada María Yamina Rosado Ibarra, presente, diputado Emiliano Brahim Ramos Hernández, diputada Teresa Soña López Cardiel, diputado Ramón Javier Padilla Balam, presente, diputado presidente, le informo de la asistencia a esta reunión de cuatro diputados de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, así como de tres de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Habiendo coro, se instala la reunión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y siendo las nueve cincuenta horas del día, tres de octubre del dos mil dieciocho, diputado presidente, perdón, diputado secretario, proceda con el siguiente punto del orden. Con todo gusto, diputado presidente, el siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa por la que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo. Se le concede el uso de la voz al personal jurídico para que emita una opinión técnica de la iniciativa en análisis. Buenos días diputados, bueno, se les va a hacer una presentación de lo que trata propiamente la iniciativa que se está poniendo a consideración de ustedes, en virtud de que es una ley nueva que se propone, esta ley va encaminada a regular lo establecido por la propia ley federal que ya existe, que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Ahorita les voy a ir explicando a detalle cada uno de los aspectos de la misma. Esta ley fue presentada por el diputado Juan Ortiz Vallejo, por el entonces diputado también José Esquivel Vargas y la diputada Eugenia Solís Salazar. Fue leída en pleno el 4 de octubre del 2017 y turnada a estas comisiones que hoy están sesionando. La estructura de la ley se compone por 136 artículos ordinarios y dos artículos transitorios. En los artículos transitorios se contempla la entrada en vigor de la ley y también se está contemplando el plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor para que el Ejecutivo del Estado proceda a emitir la reglamentación correspondiente. Asimismo, se integra por siete títulos con diferentes capítulos que a continuación les iré describiendo. En el título primero se establecen cuáles son las disposiciones generales de la ley, es decir, se establece el objeto que tiene esta ley, así como el glosario de términos que se utilizarán en las mismas y cuál es el objeto de los programas respecto a la materia de desarrollo rural sustentable. En el título segundo se establecen las autoridades en materia de desarrollo sustentable, entre estas se encuentran el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural y los municipios de la entidad, así como aquellos órganos que se irán creando para la implementación de esta ley. En el título tercero, denominado Planeación de la Política para el Desarrollo Rural Sustentable, que está integrado por dos capítulos, el primero de ellos es de la planeación del desarrollo rural sustentable y el segundo es el programa especial concurrente. Es preciso mencionarles que la planeación respecto al tema de desarrollo rural sustentable tendría que realizarse de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y también al Plan Federal que existe respecto al desarrollo rural sustentable y el programa especial concurrente también tiene que estar acorde al programa especial concurrente que ya existe a nivel nacional. En el título cuarto, denominado Coordinación de la Política para el Desarrollo Rural Sustentable, este se compone por siete capítulos denominados de la descentralización, de la Comisión Intersecretarial, del Consejo Estatal, de los Consejos Distritales y Municipales, del Desarrollo Regional, de la Red Estatal de Desarrollo Rural y de los Sistemas y Servicios. Aquí, como ustedes pueden observar, son los órganos que se encargarán de la operación de esta ley como es la Comisión Intersecretarial que está presidida por el propio titular del Poder Ejecutivo y también está integrada por las diferentes secretarías que tienen injerencia en la operatividad de la ley como por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Rural que es la principal y la de salud, la de educación, todas las que tengan que ver con el desarrollo rural sustentable. En el caso del Consejo Estatal, los consejos distritales y municipales, estos se crean también por disposición de la propia ley federal que ya existe y que establece que a través de convenios las entidades tienen que crear estos consejos estatales, tanto distritales como municipales. Por último, la Red Estatal de Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo, que sería la red que va a operar a través de los municipios, la operatividad de la ley pero que está directamente adscrita a la Secretaría de Desarrollo Rural. En el título quinto, ahí se establecen todas las actividades tendientes al fomento agropecuario y desarrollo rural sustentable. Este título se integra por 14 capítulos en los que se va desarrollando cuáles son las actividades que tendría que hacer las autoridades competentes, en este caso el Poder Ejecutivo, los consejos distritales, municipales y también la propia comisión intersecretarial. El título sexto, al igual que el título quinto, establece el fomento al desarrollo social en el medio rural. Este se integra por dos capítulos denominados del bienestar social y en el caso de la seguridad alimentaria. Aquí también se establece cuáles van a ser las actividades que se realizarían para lograr, en este caso, la seguridad alimentaria y el bienestar social y la atención prioritaria a las zonas marginadas en el Estado. En el título séptimo, se establece cuál es el recurso que procedería, el recurso propiamente administrativo para los actos que emitan las autoridades en este tema, que la iniciativa está proponiendo el recurso de inconformidad. Y bueno, los dos artículos transitorios que ya les describí. El objeto de esta iniciativa es garantizar el uso sustentable de la tierra y de reorganizar a los agricultores, ganaderos, pescadores y otros productores del campo, de tal manera que puedan obtener un rendimiento justo por su trabajo, capital y gestión a efecto de reducir el hambre y la pobreza en las comunidades rurales quintanarruenses. Así también tiene como objeto reorganizar el campo a través de la promoción de su desarrollo basado en la sustentabilidad y en la vinculación de la operación regionalizada para favorecer el impulso en áreas estratégicas de intercambio de productos agrícolas. Su fundamento se encuentra en el artículo 27 constitucional fracción décima. Ese mismo fundamento es el que le da origen a la ley federal que ya existe y que también otras entidades han tomado como base para emitir su propia ley. En la actualidad tenemos 21 entidades que cuentan con su ley de desarrollo rural sustentable. Entre ellas pues tenemos al Estado de Yucatán, que propiamente también forma parte del sistema de redes para el desarrollo rural sustentable. Adelante. También nuestra Constitución, en su artículo 33, párrafo 4º, da el fundamento para que el Estado pueda emitir esta ley respecto a que es el mismo Estado quien tiene la obligatoriedad legal de dar la asesoría a los campesinos a fin de impulsar el desarrollo rural integral. Adelante. Aquí es de comentarles que desde el año 2001 se cuenta con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable Federal, pero esta ley ha sufrido diversas modificaciones, todavía el año pasado tuvo una reforma y basados en esa reforma varias entidades han adecuado también sus propias leyes. A la fecha se estuvo verificando si estas leyes de alguna manera pudieran vulnerar el ámbito de competencias de la federación por estar regulada ya en la propia ley federal, sin embargo no se ha encontrado que existe impugnación respecto de ello. Incluso la mayoría de las leyes, así como se está proponiendo igual esta iniciativa, son propiamente de fomento para el desarrollo rural sustentable y las acciones que coordinadamente se hacen con la federación para llevar a cabo bien esta materia. Adelante. Bueno, aquí es una breve introducción de qué es el desarrollo rural sustentable, como ustedes pueden ver en la presentación, refiere que es el mejoramiento integral del bienestar social de la población humana y de las actividades económicas en el territorio rural, que asegure la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. A nivel local, los ejidos y comunidades rurales e indígenas se preocupan por mantener sus medios de vida a través de la agroecología y la autonomía local, las cuales son afectadas por diversos factores entre los que se encuentran el cambio climático. Uno de esos factores, como bien acabo de comentar, ha sido el que ha impulsado tanto al propio país a llevar a cabo o a expedir esta ley como a las entidades federativas, buscando la sustentabilidad en su producción, sobre todo porque se está previendo la cuestión alimentaria para efectos de no padecer en un futuro de escasez alimentaria. Y en el caso del desarrollo rural sustentable, también lo que se procura es que por ejemplo ya no se utilicen agroquímicos, sino que se utilicen otros insecticidas o otros productos alternativos que sean amigables con el medio ambiente, de esto trata también el desarrollo rural sustentable. De acuerdo con la propia CONAFOR, en la actualidad algunas comunidades han sido protagonistas de cambios en la forma de producir y de organizarse, lo que puede inspirar a otras comunidades para alcanzar el bienestar social y el buen manejo de sus recursos naturales. Quintana Roo también está situado en esta parte del desarrollo rural sustentable, incluso la CONAFOR ha informado respecto del manejo forestal, Quintana Roo está incluido entre ellos y de las formas de cómo las propias comunidades han tenido que tomar riendas en el desarrollo forestal sin la intervención propiamente de otras empresas. Adelante. Como les comenté hace un momento, son 21 estados de la república que ya cuentan con su ley de desarrollo rural sustentables en términos de la propia ley general, entre los que se encuentran Chiapas, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Colima, Sonora, Puebla, Oaxaca, Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán, entre otros estados. Adelante. En el estado tenemos diferentes leyes que están relacionadas con el tema del desarrollo rural sustentable, pero que no lo han desarrollado como tal y como lo establece la propia ley general. Entre estas leyes tenemos a la ley de fomento y desarrollo pecuario, a la ley de pesca responsable y acuacultura, a la ley de protección y fomento apícola, la ley forestal del estado, la ley de quemas y prevención de incendios, ley de acción de cambio climático, ley que crea la Procuraduría de Protección del Ambiente, la ley de vida silvestre, la ley para la protección y gestión integral de residuos, la ley para el fomento de la eficiencia energética y la ley de equilibrio ecológico. Sin embargo, no existe una legislación como tal para promover el desarrollo rural sustentable. Sin embargo, eso tampoco ha sido obstáculo porque desde la ley general ya existe la posibilidad de que el estado realice convenios para llevar a cabo todas las acciones y los programas que existen desde el nivel federal. Bueno, aquí en el siguiente, algunos aspectos relevantes que contiene la iniciativa. Casi no se logra ver. En el caso de esta ley, se observa que establece objetivos acorde con la ley general a efecto de que el estado se encuentre coordinado con los demás entes de gobierno federales y regionales en los programas y políticas en materia de desarrollo rural sustentable. Establece competencias en la materia para el poder ejecutivo, la Secretaría de Desarrollo Rural, así como para los ayuntamientos. En el caso de la planación, programación y evaluación de la política de desarrollo rural sustentable en el estado, estará a cargo del poder ejecutivo y de los ayuntamientos. Otro de los aspectos relevantes es que establece un programa especial concurrente. Como hace un momento les comenté, este programa tiene que ir acorde con el programa federal. En este programa se establecerán las acciones que las dependencias y entidades de la administración pública estatal desarrollarán en corto, mediano y largo plazo y contemplará el fomento de acciones específicas en aspectos que incidan coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales del medio rural. Aquí es preciso mencionarles que en el caso del programa especial, la iniciativa, al igual que la ley general, establece que debe de haber una previsión presupuestal para darle operatividad a este programa concurrente. Esa previsión presupuestal es con una visión sexenal, así como el plan de desarrollo del estado se tiene que hacer con visión sexenal, pero aprobado de manera anual por el Congreso del Estado. Adelante. Y bueno, los otros órganos que se están estableciendo en esta ley es la Comisión Intersecretarial Estatal, el Consejo Estatal, Consejos Distritales y la Red Estatal de Desarrollo. Es cuanto, diputados. Muchas gracias. Con el respeto del jurídico, Quintana Roo es un potencial en desarrollo rural. Si los gobiernos no han aplicado esta ley, es porque a veces no les conviene para aplicar los recursos como deben de ser al campo o en otros rubros del desarrollo rural. Quintana Roo es el único estado que no cuenta con esta ley. Y nosotros nos hemos dado a la tarea de caminar el campo y sí nos hemos dado cuenta visualmente que Quintana Roo es rico en fauna, es rico en tierras fértiles, que todos las envidiamos. Nos hemos dado a la tarea de recorrer los campos con mis diputados que están en mi comisión. Y nos dimos cuenta cómo se producen los productos del campo sin químicos, como usted lo acaba de mencionar, con puros fertilizantes orgánicos, fabricados, hechos por los mismos campesinos. Obvio, estudiando las tareas quienes se los explican. Y son productos de primera calidad. Les voy a decir, por ejemplo, que la producción de piña que está en su auge en estos momentos, ahí nos dimos cuenta que sí se puede producir sin químicos, sin perjudicar el medio ambiente. Y esos productos se van a los mercados internacionales de primera calidad. Es por eso que Quintana Roo sí debe de contar con esta ley, que no la tiene. Tenemos más de 15 años o más de que el campo ha estado abandonado. Y cuando vienen empresarios de estos lugares a trabajar las tierras porque traen el sustento económico, vemos que cómo la trabajan con facilidad. Porque la madre tierra da para producir hasta sin químicos, que perjudiquen al medio ambiente y a la humanidad. Esta ley debe de aprobarse en beneficio del campo, del campesino, de los que menos tienen. Porque sí es sustentable lo que nosotros estamos exigiendo. Tenían años y años que no les construían sus carreteras, sus caminos a cosechas, a los campesinos. Y en esta administración de nuestro gobierno, Carlos Joaquín, estamos viendo todo lo contrario. Que él sí está escuchando a la gente del campo. Hemos sido testigos cómo van los caminos a cacosechas, a los campos de cultivo. Y la gente está respondiendo. Nunca había respondido porque no tenían cómo sacar sus cosechas. Y ahora vemos cómo la gente se está beneficiando. Y con orgullo lo digo a nombre de mis compañeros diputados. Fuimos a atestiguar y estamos atestiguando cómo estamos cuidando la fauna. Cómo estamos cuidando igualmente nuestras selvas. En este cultivo de piña no se necesitó quemar el monte, la selva. Se mecanizó. Y alrededor de los cultivos, ahí está la muestra de la selva parada. Esta iniciativa debe de pasar porque el campesino está demostrando que sí es sustentable. Porque si no hay esta ley, el gobierno federal, pues no cumple las exigencias de los gobernadores de los estados donde no existe esta ley. No manda los recursos federativos. Y con esta ley tenemos que obligar al gobierno federal como estatal y municipal para que suelten los recursos, los apoyos, las gestiones al campo. Termino con esto. Es necesario que esta ley sea la primera en beneficio de los campesinos en todo Quintana Roo. Por qué no, también en el sector pesquero, que mañana todos están invitados, tendremos un gran evento internacional aquí en la sala de convenciones. Los campesinos tienen distintas personalidades y ahí nos vamos a dar cuenta cómo también contamos con el apoyo del sector pesquero, que son sustentables y nos están demostrando que sí se puede trabajar en los distintos criaderos de la tilapia. Bueno, pues compañeros, espero que me den su apoyo en beneficio, no para mí, para nuestros campesinos del campo, de las zonas rurales que más lo necesitan. Muchas gracias. Reconocer el esfuerzo del diputado Juan Ortiz por presentar esta iniciativa. Creo, diputado, usted está bien. ¿Le parece que podamos estas comisiones unidas establecer la realización de algunas reuniones para nutrir la iniciativa? Para que precisamente la gente del campo, la gente que trabaja, la gente productora, la que le impacta de manera directa esta iniciativa, pueda conocerla, pueda expresar sus opiniones. Y desde luego este congreso está en la disposición de, una vez que se conozca a fondo, entrar en su análisis, su debate y desde luego su aprobación. Quiero también agradecer la presencia del subsecretario de la CEDARPE, compañero doctor Antonio Rico Lomelí, que se encuentra aquí presente, y que sin duda alguna es un excelente aliado en esta parte del análisis de la ley, ya que es la secretaría que atiende la materia que esa ley estaría regulando. Entonces, como presidente de la Comisión de Puntos Legislativos, yo establecería eso, que podamos a corto plazo establecer un calendario de unas reuniones, foros, como se establezca, donde se pueda tener la participación abierta de los interesados en el tema, para ya posteriormente entonces entrar al análisis de fondo y la dictaminación de esta ley. Es cuanto. Compañeros diputados, ¿alguna observación? ¿Algún comentario respecto a la iniciativa en análisis? Adelante. Yo quisiera darle una revisada a las otras leyes. Gracias. A las otras leyes que veo que existen, para ver si no se contraponen y bueno, si están acordes, ¿no? A lo mejor y se derogan o parcialmente se derogan, porque hay ley de fomento pecuario, que es muy antigua, ley apícola, que creo que es más reciente y trae algunas cosas interesantes, sobre todo de cara a los temas que mencionaron de uso de agroquímicos, en fin, esos temas que hemos tenido incluso recientemente, algunos problemitas en José María Morelos, de muerte de abejas por uso de agroquímicos, en fin, soya transgénica ahí en Bacalar con los Menonas. O sea, hay siempre temas para debatir, pero más que eso habría que checar también qué tenemos, ¿no? Y también irnos un poco a la vanguardia, ¿no? Creo que ayer les quedó claro, tuvimos una gira con los señores diputados y diputadas de que hay como nichos interesantes de producción, entre ellos vimos el cultivo de la piña, vimos el tema del cocodrilo, en fin. Finalizamos ahí con la visita ahí a Morocoya, aunque ya tarde, pero en el cultivo de granos básicos y de otros cultivos potenciales, con esta gran posibilidad de ponerle el sello de orgánico, que finalmente no es un tema comercial, ¿no? Es algo mucho más profundo y por supuesto implica muchísimas responsabilidades, ¿no? De quien ostenta el sello y también de quien lo consume, ¿no? Porque también se paga un sobreprecio, en fin. Y bueno, va ligado a la sustentabilidad, ¿no? También por ese lado creo que el Estado como tal, creo que a la hora que pierda la característica de sustentabilidad, pues vamos a perder mucho, ¿no? En el sentido de qué es lo que vendemos, ¿no? Vendemos paisaje, vendemos playas, vendemos playas limpias, en fin. Hay muchos adjetivos, muchos calificativos en torno a lo que es Quintana Roo. Y creo que la agricultura, la ganadería, la apicultura, la pesca, tiene que ser un aliado, tiene que ser parte de, ¿no? No estar en contra de… Sí es cierto que tenemos que producir para ofertar al norte del Estado, ¿no? Sobre todo aquí los municipios del sur o algunos municipios del sur que tienen esa vocación. Tienen buenas tierras, tienen agua, tienen… Pero no a toda costa, o sea, no podemos ser un… Comparando, ¿no? Un Sinaloa, un Jalisco, con producciones masivas o intensivas. Entonces, sí es muy importante esta ley y creo que sí vale la pena. A ustedes les queda un año, yo creo que nos da tiempo perfectamente de hacer una buena, una muy buena ley en este sentido. Pero no perdiendo de vista esta parte, ¿no? De la vocación turística del Estado y sobre todo, pues que seamos unos aliados, ¿no? Los que nos dedicamos al sector, seamos funcionarios, productores, proveedores, etcétera. Porque hay que involucrar a todos, ¿no? O sea, tampoco es a rajatabla decir, a ver, de hoy en adelante no se vuelve a utilizar un agroquímico en Quintana Roo, porque pues eso no es posible, ¿no? O sea, no va por ahí. Pero bueno, sí podemos ser vanguardia o sí podemos ser punta de lanza en muchas cosas y que ya se están haciendo inclusive, ¿no? Yo creo que no partimos de cero, ¿no? Y lo vieron ayer ustedes, creo que de las iniciativas que se presentaron o se visitaron, hay grandes posibilidades, ¿no? Entonces, como secretaría, me parece que el apoyo a esta ley es fundamental y habría que trabajarle mucho en los puntos finos y desde luego revisar lo que tenemos anterior, ¿no? para no contravenir por ahí y sobre todo ser vanguardia, ¿no? Porque bueno, está bien que 23 estados tengan esta ley, pero podemos ser la mejor ley de desarrollo sustentable porque vivimos de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, serían mis comentarios. Gracias. Diputado Padella. Sí, efectivamente yo creo, coincido con los comentarios que ha hecho el doctor y con lo que han comentado mis compañeros, porque efectivamente es muy importante estar armonizado con las leyes, pero sobre todo también estar en relación, en red, como decían ahí, con los demás estados, porque en cada lugar a veces se maneja un cultivo diferente, pero que llega también a los mismos mercados en los que todos consumimos. Y decía esto porque se han detectado en otros estados, por ejemplo, de la gente que está en contacto con los químicos que se manejan para poder cuidar las plantas, entre comillas, de gente que de pronto ha resultado con problemas de infertilidad, y debido a los químicos que se manejan, y solamente por el hecho a veces de estar en contacto con ellos. Pero también en otros lugares se han detectado, por ejemplo, nacimiento de personas con diferentes problemas o discapacidades. Creo que por ahí se hablaba de un lugar donde nacieron no sé cuántas personas sin ojos. Y que todo esto se da en base a lo que comemos, en base a lo que consumimos, en base a lo que estamos en contacto. Entonces yo creo que también por una cuestión de vida, es muy importante pues que tengamos ahora sí un desarrollo sustentable, más que nada que todo lo que consumamos o lo que se produce en nuestros campos sea orgánico, totalmente orgánico. Pero para esto también tiene mucho que ver las leyes que se manejan, tiene mucho que ver el convencimiento hacia las personas que son muy reacias al cambio. Pero sí, yo creo que es muy importante, sobre todo porque, como decía anteriormente, es una cuestión de vida también. Gracias. Adelante, diputada Eugenia. Gracias, buenos días. Es importante hoy esta ley en el sentido de que como tierras de Quintana Roo son vírgenes, se abandonaron muchos años antes. Hoy lo podemos recuperar con la sustentabilidad y con lo orgánico. La hidroquímica es algo que tenemos que acabar poco a poco y sobre todo el apoyar esta ley para que eso pueda suceder. Nos estamos envenenando desde los productos que nosotros les llamamos naturales, créanme que ya no hay casi nada natural hoy en día, sobre todo por todo lo que se utiliza para que las tierras y el mismo producto esté, ahora sí, sin, ¿cómo se le dice, Juanito? Cuando las plagas, ese tipo de plagas y todo, por eso usan los agroquímicos. Y es lo que, así es, hoy están, en el, ayer que tuvimos el recorrido, nos dimos cuenta que podemos hacer las cosas naturales y eso es algo que debemos de trabajar para ello. Por eso comentaban mis compañeros, y estoy de acuerdo con ellos, que hoy tenemos la oportunidad y la deberíamos de tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Adelante, diputado Luis. Buenos días a todos. Tomando, retomando el tema, yo sugiero que le debemos de dar prioridad al campo. El campo ya no puede esperar más, los campesinos mucho menos. Le tenemos que dar celeridad a este tema y sí invitaría al doctor subsecretario que tome en consideración y trabajemos para que esta iniciativa y trabajemos para que esta iniciativa se haga realidad. En el recorrido constatamos que hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades para los campesinos, pero por leyes o por gobiernos que no le han dado la importancia al campo, se ha ido rezagando. Los campesinos tienen muchas ganas de trabajar, pero les hace falta certeza jurídica, programas de apoyo. Gracias. Y más que nada, que los programas aterricen en tiempo y forma. Y si necesitamos apoyar esta iniciativa del diputado Ortiz, considero que sí no le tenemos que dar más largas al asunto. Gracias. ¿Algún otro compañero? Por favor, jurídico, justifique la inasistencia a esta reunión del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y a la diputada Teresa Sonia López Herdel y al diputado Raimundo Quínez de la Rosa por encontrarnos ocupados en sus trabajos. Con todo gusto, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado. Ya todo ya está listo. No habiendo más intervenciones y debido a lo manifestado, se declara en receso del análisis de la iniciativa. Compañeros, les agradezco el apoyo y la asistencia especial de todos los compañeros diputados de esta comisión, comisión, de la prensa y algunos que nos acompañan público. Muchas gracias y espero que… Se clausura esta reunión de las comisiones de desarrollo rural y pesquero y puntos legislativos y técnicas parlamentarias, siendo las 10.30 horas del día, 3 de octubre de 2018. Muchas gracias por su amable asistencia.